El desenguallave fue el único medio que estuvo presente en todos los actos conmemorativos de los 483 años de la ciudad de Popayán. Estuvimos haciendo un recorrido por todos los eventos con los cuales la administración municipal quiso festejar este cumpleaños tan especial. Y hemos venido aquí a sellar y ratificar nuestro compromiso, a decir que lo que más nos mueve para trabajar es la gente, mejorarle la calidad de vida y el bienestar de la gente de Popayán es la razón fundamental de cualquier gobierno, de cualquier dirigente. Aquí hemos adquirido también compromisos, vamos a mejorar este sitio, vamos a nombrar una especie de gerente del pueblo Patojo, del Morro. Monseñor nos ha pedido también que de Belén, obviamente de Belén, y hay que meter ahí también a las Tres Cruces, que tienen una situación de afectación negativa en estos tiempos. Es lo que el presidente Duque hoy ha anunciado, el plan Popayán, que el próximo jueves empezamos a construir en la casa de Nariño. Allí vamos a tener una estructura de plan de trabajo, un cronograma, estamos explorando fuentes de recursos. Con el presidente avanzamos en un diálogo el pasado viernes sobre ese particular y aspiramos a tener muy buenas noticias, pero más que buenas noticias, acciones, hechos, que a través de este año y durante los próximos cuatro, empiecen a dar respuesta a lo que Popayán necesita. El presidente está de verdad absolutamente comprometido, le interesa muchísimo el turismo, fortalecer las acciones alrededor del turismo, la infraestructura, que es vías. Tenemos un atraso de decenas de años en vías. Conectividad, no solamente vías, aeropuerto, mejoramiento de la capacidad del aeropuerto, sino conectividad virtual, digital. Necesitamos fortalecer lo que es la salud, el Hospital San José, nuestra educación, la calidad y la cobertura de la misma, su infraestructura. De manera que todos esos aspectos son los que más le interesan, no solamente al presidente Duque, sino a nosotros, y hará parte fundamental de lo que hemos llamado el Plan Popayán. ¿Sirvió el almuerzo, alcalde? ¿Sirvió el almuerzo? Para el almuerzo, sí, bueno, para postre. ¿El almuerzo para el presidente? ¿Así sirvió? Sirvió el almuerzo, o sea, la sombra de tortillas sirvió. ¡Feliz cumpleaños! Son contentos de estar celebrando nuestros 483 años. Venimos de la vereda Siloé, también de compartir con abuelitos, con los niños, y ahora estamos en el polideportivo haciendo lo mismo, compartiendo y recordando la importancia de lo que son 483 años de nuestra ciudad. Los abuelitos son una parte fundamental en esta administración, es uno de los programas del corazón de Juan Carlos, nuestro alcalde. Él fue el gerente de Colombia Mayor por más de seis años y consiguió muchísimo para ustedes, ¿no es cierto? Sí, ellos saben todo lo que consiguió y ahora en la visita del presidente nos contó que va a haber también una ampliación de cupos. Así que los adultos mayores en esta administración les va a ir muy bien. La entrega de una nueva máquina de bomberos para la ciudad de Popayán, háblanos, capitán, bienvenido, coméntanos un poco cómo es el proceso, cuál es la utilidad, cuál es el manejo de esta nueva máquina para la ciudad. Con los recursos de la sobretasa sobre el impuesto predial que hemos ahorrado durante tres años, logramos el propósito de tener dos máquinas modernas, una americana y una europea. Esta europea está concebida para centros históricos donde ella tiene una capacidad de torsión muy alta, ella gira sobre su eje de tal manera que no necesita mucho espacio, primero, segundo, una gran capacidad de deporte y un sistema redundante y muy fácil de utilizar. Esto tiene dos sistemas, un primer sistema donde si falla pasa a un segundo sistema y si falla pasa a un tercer sistema manual y se puede operar manualmente. Además, porta equipos para rescate de diferentes modalidades y sirve para todo lo que corresponde a la actividad que nosotros desarrollamos en las emergencias y servicios de la ciudad. Aparte de esta máquina, viene otro de pronto, ¿qué sigue para el cuerpo de bomberos? ¿Cómo va la construcción del nuevo cuartel? Esta mañana presentamos el informe al Consejo Municipal, al Honorable Consejo, y nos fue muy bien, vamos a ver si podemos adquirir los recursos que nos hacen falta, son 603 millones de pesos que nos vale 1.200, nosotros colocaríamos la mitad y estamos pidiéndole al municipio de Popayán la otra mitad, creemos que podemos lograrlo y con eso construimos la subestación del norte. Bueno, Capitán, de forma muy amable, muchas gracias, felicitaciones por este nuevo equipo para la ciudad de Popayán. Pues ojalá no luce mucho, ¿no? No, ojalá no la usemos, pero cuando la usemos sea con honores.